¡Vamos, póngase con eso! ¡Vamos, póngase! ¡Vamos, póngase! ¡Vamos, póngase! ¡Vamos, póngase! ¡Riva, riva! ¡Vamos, póngase! ¡Vamos, póngase! ¡Vamos, póngase! ¡Vale Chesky, Colmase, que viene con bonos! ¡Saludos! Saludos 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 Si quiero amar, es solo de ser de mes velados La práctica es el maestro, mis bravas, los decorados Me gusta que sea en el cable, la vigena es un bucan Leje la boca, un puñal, a toda esa palabra Ahora tenemos los campeones de Sarabindo Es el que se va a hacer ¡Adiós! Ay, qué chico que está viva, ay, qué rápido se acaba Por eso voy a empezar el deseo de estar mañana Nunca me entiendo en un baile, pero las pistas privas Ya conozco medio junto por andar en las plantas Siempre he sido como el sol y ella siempre me ha querido Sin tres semanas que llegan a mí, pero las que se han ido Y el jodido de enero, que me sigo en mi bravito Pero soy mujer argentiana, enero corazóncito Solteras la mano arriba, solteras la mano arriba, arriba, arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!